No les fue suficiente con robarles sus pertenencias, también pretendían acabar con sus vidas. Fueron más de ocho disparos los que estos delincuentes realizaron contra padre e hijo que caminaban por la noche en la primera cuadra de la calle La Vendimia, en Surco. En las imágenes se observa como de esta moto baja corriendo un delincuente apuntándolos en todo momento. Les grita que entreguen todo. El hombre iracunto se resiste al robo y corre detrás del delincuente, golpea su casco y forcejean. A los minutos los disparos no cesan. Las víctimas corren por la calle huyendo de los delincuentes que ahora buscaban dispararles. El señor, el señor, el joven, ellos no son de la zona. Por lo menos no hemos podido identificar. Yo he bajado, inmediatamente han venido los serenazgos, policías, unas unidades adicionales como de seguridad, inteligencia. Y nuestro reclamo ha sido realmente que qué está pasando, por qué está siendo tan recurrente y no encontramos solución. Por fortuna, los disparos no lograron herirlos, pero ocasionaron daños en las viviendas que bien podrían haber terminado impactando a los residentes. Ellos ya no saben a quién recurrir, pues frente a la autoridad municipal los robos ocurren y afloran. Y a solo unos metros se encuentra la caseta de vigilancia de Surco, un punto que según los vecinos es inoperativo e inefectivo ante los múltiples robos de los que ellos son víctimas en esta calle. Esta cuadra es terrible. De la mitad hacia atrás, las casas, asalto con revólver, en motos y con autos. A mí me han asaltado acá también con arma en ambos lados, entonces es algo que se está repitiendo. Y nosotros no vemos que haya una toma de acción. Los vecinos de la calle La Vendimia desean pronta acción por parte de la policía y la municipalidad, pues temen por sus vidas.